No, pero vinieron al bordo y supuestamente, y se regresaron dos, tres, que nos alcanzaron, no sé, yo los conozco, es que era el primo de Noé. ¿Puedo hacer? Digo, ¿vas a hacer tú también? Dije, no, yo dije, no, yo dije, no, para tomar agua y yo que iba Andamá, pero dijo, ni se acerquen al bordo, ya se fueron, y no, llegó también pataleando, y ya teníamos Nos paramos como unos 5 kilómetros de este lado del bordo, está igual, y luego acá en el parchete, ahí duró unos más, pero ahí, incluso les hablé, pero no había... ¿Cómo ahí en el parchete también hay? Un poquito, pero sí había todo ahí. Bajo los traíamos. Yo creo que también me traje un guión en el bordo, porque... Ya cómo me picaron las dos nalgas, ¿no? Yo incluso aquí cerquita sentía que todavía me picaban, no sé si quedaba más en el descuento. Y ahorita nos paramos aquí, ¿no? Qué bueno es que aquí no hay, aquí arriba en el charquito. Hay un pecho más con este, Jaime. Antes de pegar el rapiste y luego... Oye, ni yo que traigo la espina ahí viéndose, se me ha bajado. Dijo, Jaime, dijo, no hombre, allá la cambiamos, usted. Y le digo, ¿qué? Me voy a pie. No, Jaime, es un besón. Es que él no quiere quitar el pivote, porque ya el piano se lo vuelve a poner. No, no sé. Pero es que necesita traer de ese... balita, como... Es que trae Belly. Ah, Belly, ahora se le pidió traer balita. Fíjate sobre el copy, si no trae. Pero Belly, este, se la trajeron de allá de Acuña. Sí, sí, trae bala. A ese día el señor no traía dinero porque se gastó. Iba más atrás. Y andaba buscándolo para cobrarle a Belly, si... Pues no sé, pero le dejó viendo la inscripción, o sea, abajo no le pagó. Es que si compra bala se va a retirar como Reginaldo. Ah, Reginaldo el próximo año regresa. Ya cuando... ¿Por? Por lo que... Ja, 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 ja. Lo provoco y se cae. Está grabando este bárbaro. Por eso estoy provocando Jaime, a ver que dice. Sí, tiene pura botanita. Ja, 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 ja. Y aquí trae el señor. Y aquí trae el señor.